¿El hijo le dieron de alta? No. Entonces, ¿por qué está llorando? Si ya Dios lo sanó. Dele gracias a Dios, mejor, ¿no? ¿Ok? No llore, no esté llorando. Digo, llore, pero de alegría. Dele gracias a Dios, gloria a Dios, porque lo sanó, porque ya está aquí en Tijuana, no sé si está en Estados Unidos, pero ya está bien. Acuérdese que ya no está en urgencias. ¿Se le olvidó? ¿Se le olvidó que ya está bien su hijo? No se me diga. ¿Oye, oye, Gloria? Soy Margarita, no soy Gloria. Margarita. Gloria era su esposa, don Arturo? ¿Eh? ¿Cómo se llamaba su esposa? Gloria. Gloria. Pero Gloria es su esposa, la que era mamá de Marcos. Sí. Ay, ¿por qué me dice Gloria a mí? Soy Margarita. ¿Ok? ¿Se siente mejor? ¿Se siente mal? Ay, cabrón. ¿Estás alucinando o qué sientes? ¿Qué sientes, don Arturo? No, no, no llegó Humberto, mire. ¿Eh? Ya llegó el señor. No, no, no.